Hola a todos, es probable que a primera vista no sepáis quién soy, pero cuando me conozcáis un poco más, sabréis que no podéis vivir sin mí, al menos si queréis estar a salvo cuando naveguéis por internet. Mi nombre es Parisa Tabris, aunque mis compañeros de Google me llaman la princesa de la seguridad. Mi trabajo consiste en detectar los puntos débiles en la seguridad de Chrome y ponerles remedio. Soy una hacker, pero de las buenas. Mi interés por este mundo tan apasionante empezó con la llegada a la universidad. Hasta ese momento, la seguridad informática era algo completamente desconocido para mí. De hecho, tanto mi madre como mi padre se dedican a algo completamente diferente. Él es médico y ella enfermera. Fue allí, en la Universidad de Illinois, donde descubrí a John Draper, una leyenda en el mundo del hacker. En los años 60, Draper utilizó un silbato de juguete que regalaban con las cajas de cereales Cup and Crunch para realizar llamadas internacionales gratis. El truco estaba en que ese silbato emitía un tono de 2600 hercios, la misma frecuencia que usaban los teléfonos de entonces para llamar al extranjero y así consiguió replicar su código. ¡Incredible! Toda una hazaña, aunque le costó ser arrestado por fraude. Nací en Chicago y antes de cumplir los 30, la revista Forbes me incluyó en una lista de jóvenes promesas a tener en cuenta en el sector de la tecnología. Estoy haciendo lo posible para no decepcionarles. Antes de llegar a Google, en el año 2007 tuve el privilegio de trabajar por el gobierno de los United States. El proyecto consistió en mejorar la seguridad del software y la red de la White House. Actualmente, además de trabajar detectando los fallos de Chrome, también me dedico a formar a mis compañeros y a ir allá donde me necesiten para explicar a los más pequeños cuáles son los peligros de Internet y la mejor forma de evitarlos. ¡Gracias! 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 Gracias.